¿Qué es el fútbol? ¿Qué es el fútbol? ¿Qué es el fútbol? No podía hablar de todo hecho de violencia. Nosotros desde ese lugar entendemos el fútbol como un deporte, como algo en el cual nos gusta que nuestra familia pueda compartir, que pueda ir al campo de juego, condenar con bolistas, ahora que somos entrenadores y que de un equipo o de otro, ya sea el equipo que sea, que vengan a Monterrey, no importa quién, cuando nos cobramos a cualquier ciudad, lo podamos disfrutar y podamos vivirlo en paz. Y como habéis, es un deporte solidario, porque se encuentre entre once futbolistas, no es un deporte individual, se encuentre donde hay que decir que habrá de solidaridad, de equipo, también de pasión, pero que tiene que ser únicamente un deporte que donde nosotros, los jugadores actuales, también tenemos que ser responsables de poder enviar ese mensaje. Exacto. Diego, acá. Bueno, el tema no, no creo que, no sé si pasa, soy sincero porque no soy entendida en la materia, si pasa por erradicar un agarro o no. No sé, yo creo que, además un tema social y cultural, un tema de si erradicar a alguien o no. Creo que, las medidas que se están tomando me parecen, me parecen buenas. Quizás, a medida que va a ser sucediendo, o pasando el tiempo, quizás haga más. Y se tendrá que tomar, pero yo creo que eso es una de ellos. El fútbol no escapa de la sociedad. Lo que debemos educar a esa sociedad es más que un adicionado. Que también hay que educarlo, que también hay que entender que dentro de un campo de fútbol, afuera, cuando se pasa, a poner un juego, no estamos exentos de las leyes, sino que tenemos que escatar las leyes y vivir en sociedad como corresponde, como seres civilizados y respetando, ese como a los que está al lado, cuando pasa, no sé, una elección, una votación, no porque uno vaya a un partido u otro, tiene que estar en contra o privado de alguien. Simplemente tenemos que pensar racionales y pensar de esa manera. Yo creo que entre todos, pero parte más, no solamente de las autoridades del fútbol, que tienen, que lo generalmente no es un partido, pero me parece que es mucho más profundo y tiene que, a nivel gobierno y a nivel de leyes, debemos ser mucho más conscientes, respetar al prójimo y vivir en una sociedad que esté en paz. Sin duda que el no contar con jugadores te limita, te limita a la hora de la formación, a la hora de la estrategia, a la hora de poder decidir quiénes o los 11 que inician. Sin duda que el limitante de las elecciones que tenemos nos provoca esas circunstancias, pero la tenemos de buscar con ingenio y escarbando y tratando de sacar el mejor provecho a toda la plantilla y buscar entre todos salir adelante. Más allá del pasado, los vitorientes, los vitorientes, los vitorientes, es un equipo que basa su fútbol en la solidaridad defensiva. Es un equipo que siempre está bien parado, muy difícil tomarlo en desequilibrio, generalmente juega 4-4-2, busca mucho conectar con sus puntas, tiene dos extremos por demás desequilibrantes y que su fútbol lo plantea desde ese lugar, de la solidaridad, su documento, la comodidad, las escalas y el partido en general. Así que buscaremos nosotros limitar esa situación y lógicamente dominar el juego de nuestra postura. Gracias.